¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? San Juan al aparato. Aquí hay poca luz, pero es domingo por la noche, con lo cual lo primero que os pido es disculpas porque este vídeo no tenga mucha calidad de imagen. Está grabado con una GoPro Session, que es un camarote, pero cuando hay poca luz o cuando es de noche directamente y no tienes ningún foco, la cosa falla. Pero tiene una explicación que esté grabando por la noche, de luz y en la playa, porque la próxima aventura se llama Sables Non-Stop. Para lo que no sepáis de qué va la aventura, pues el nombre lo dice todo. Sables, maratón de sables, non-stop, quiere decir sin parar. ¿Qué es maratón de sables? Pues algo tal que así. Para que os hagáis una idea un poco de la dureza de la etapa de hoy, es hacer un maratón, que ya son 42 kilómetros, además hacerlo después del etapón de ayer. Yo estuve 6 horas, otra gente estuvo 10, otra gente estuvo 8, otra gente estuvo 11, otros estuvieron 4. Y entre estos pedregales que habéis instalantes y estas minidunas que te vas encontrando todo el rato. Todo esto, además, cargando una mochila de 10-12 kilos, durmiendo toda la noche encima de piedras 6 horitas, con gente en tu jaima que ronca como si no hubiera un mañana. Vale, la explicación de sables es muy, muy, muy fácil. 200 kilómetros, cruzando el desierto, en el Sáhara, autosubsistencia, dividida en 6 etapas. Pues a mí se me ha ocurrido que a este sables le meteremos el non-stop, y no lo haremos con Maratón de Sables, que es la organización, sino que lo haré por mi cuenta con Oratius, Oratius el gran conductor de furgonetas en la nieve. Esto quiere decir que en lugar de dividirlo en 6 etapas y tener una organización y mil y pico corredores alrededor, lo haré solo. No habrá organización, no habrá nadie que me habitualle, pero sí que va a estar Oratius ayudándome y, joder, guiándome y haciendo que no me pierda y grabándome, evidentemente, y animándome. Y empujándome, no, porque el tío lo hará en coche y yo tendré que hacerlo a pie. Y hay muchos sitios donde no podremos coincidir para nada. Pero bueno, sea como sea, Sables non-stop. Es una aventura que si queréis seguirla, aquí abajo, la única forma que habrá de seguirla, porque no habrá internet, pero sí GPS, es que aquí dejo un link, que es el link de mi Rantastic, le dais ahí, me pedís amistad, y todos los que me hayáis pedido amistad podréis seguir en directo, y en exclusiva y en riguroso directo, y directo ya lo he dicho dos veces, la aventurilla viendo cómo avanzo, si me he muerto, si estoy vivo, si ya me he resucitado, o lo que sea. Entonces, aquí dejo el link para que podáis seguirlo en directo. Esto es una carrerita, que la hice hace dos años, me gustó mucho, pero el tema de estar ahí en el desierto, y joder, toda la parte que tiene más romántica, la pierde el hecho que esté rodeado de 1.800 tíos, con lo cual dije, San Juan, hacerla solo, en non-stop, y como aventura, y como reto. Entonces, ¿cómo la estoy preparando? Una de las primeras cosas que explica por qué coño estoy aquí, que es lo que os tengo que decir, es que en estas carreras, cuando me preguntáis, San Juan, ¿cómo preparas la cabeza? Pues muy sencillo, la primera cosa que hago para estos casos es visualizar, y pensar que estoy no entrenando, sino en la carrera, con lo cual de repente cierro los ojos, y digo, San Juan, vete para allá, que ya estás dándole caña. Calma, y como decimos en catalán, una poco a poco y buena letra, y ya no sé qué mierdas estoy diciendo. Venga, vamos, nemi, 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 vamos, 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 vale, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Pero no pasable? Bueno, ya te lo diré, de momento aquí estoy grabando un vídeo donde digo que va a ir todo muy bien, luego ya veremos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿qué? ¿Vas siguiendo la aventura o no? Sí, 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 va siguiendo la aventura y bueno, entrenando para entreno del día. Así me gusta. ¿Nos vamos a ver en marinador o no? No, vamos a ver en marinador. Venga, ¿te has apuntado ya? Ya me he apuntado, ya he puesto el código. Así me gusta. Ya está todo muy bien. Pues dale fuerte que ahí hay que darle, ¿eh? Sí, sí, suerte pasable. Venga. Y ánimo, ¿eh? Y no te pierdas ni un entreno, ¿eh? No, 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 no. Así me gusta. Venga, a ti suerte. Venga, gracias, hombre. Hasta luego. Esto mola también, ¿eh? Que estés por aquí grabando el vídeo, entrenando y alguien te diga, ¡Eh, tío, que estoy siguiendo los vídeos, tus aventurillas, etcétera! Entonces, muy importante, estos días visualizando a tope. ¿Qué hago aquí? Joder, cuando me preguntáis, San Juan, ¿cómo preparas mentalmente todo esto? Es difícil prepararlo, pero una de las cosas que me van mejor a mí es visualizar. Es decir, cuando estoy entrenando por ahí, intentar imaginarme que ya estoy en carrera, que ya estoy descontando kilómetros y que cada paso que hago me acerca a la meta, me acerca al objetivo, me acerca a conseguirlo. Y esto me sirve para dos cosas. Uno, porque cuando estás entrenando y no puedes más, digas, coño, venga, un kilómetro más, estoy llegando, menta, estoy llegando, estoy llegando. Sé que esto es de muy motivado, ¿eh? Pero me ayuda mucho. Y punto número dos, cuando estoy en carrera y de repente no puedo más, digo, ¡Hostia, ahora tendría que dejarlo porque ya no puedo más! Otro paso, otro paso, otro paso, porque todo lo que has entrenado, todo lo que has sufrido, todo lo que te has sacrificado, todo lo que has renunciado, joder, a ver si lo voy a tirar por el suelo. Con lo cual, visualizar está muy bien. ¿Y dónde estoy visualizando? Coño, pues en la playa, que es justamente lo más parecido que me encontraré en sables a la hora de correr la carrera. ¿Qué estoy corriendo en la playa? Muy sencillo, cuando esté en sables me voy a encontrar, yo creo que con cuatro, básicamente, tipos de terreno. Terreno número uno, algo más o menos como esto, es decir, arena, playa, en la que se te clava el pie, pero que no es muy profundo. ¿Qué pasa? Es importante entrenar aquí porque cuando llegas ahí es muy difícil ponerte a correr a cuatro el kilómetro, ¿no? Entonces es importante encontrarte con este terreno para que cuando llegas ahí los gemelos, las rodillas, tu cuerpo, incluso la cabeza, estén acostumbrados a esto. Esto tiene un hándicap, no puedes meterte a entrenar 40 kilómetros aquí porque te destrozas, pero como mínimo para ir cogiendo sensaciones. Así 26 kilómetros llegando al segundo avituramiento. Joder, me cago en la puta, esto no se acaba nunca. Y esto no veas cómo jode estas subiditas, estas duras. Segundo tipo de terreno que te encuentras en sables, un terreno pues tipo pista, es decir, un terreno de arena, una arena mucho más compacta, una arena mucho más llana, no suele tener muchas subidas y bajadas, que a veces, bueno, se va derrumbando un poquito, pero que como mínimo es más firme. Y aquí sí que es donde tendré que aprovechar lo máximo que me encuentre, que probablemente será un 50% del terreno que me encontraré, para ponerme a correr rápido, descontar kilómetros e ir avanzando. Tercer tipo de terreno. Este es el jodido jodido, dunas. Espero que lo que me encuentre no sea más de un 20% del terreno en dunas, porque en dunas sí que tienes que ir a 7-8 minutos del kilómetro, medio corriendo, medio avanzando, y son momentos jodidos. Y el último tipo de terreno, que también es bastante jodido, y espero encontrarme solo uno grande, es cuando te encuentras montaña. Porque ahí, en fin, eso da igual que estéis en el Sájar o donde sea, esto es caballos del Ben. Venga para arriba, a arrodillarse, a subir, a tal, y a pasar la montaña tan rápido como puedas. Y ahora venga, ha cambiado el ánimo, las pernas tiran, voy a adelantar a más gente y voy notando que estoy empezando a pillar un ritmo. Y bueno, pedí la tapa y pa' casa. ¡Joder, macho! ¡Hijo de puta! Bueno, y última cosa ya, esto qué coño tiene que ver San Juan con que me estés haciendo un vídeo prácticamente a oscuras, pues muy sencillo, el desierto es muy jodido, voy a estar muchas horas corriendo, probablemente me pueda tirar dos días entero, con lo cual lo que voy a hacer es que no voy a empezar de día, sino voy a empezar por la tarde, cuando el sol ya no apriete mucho, tipo, me imagino que a las 5 de la tarde hay que ver las previsiones de a qué hora sale y a qué hora se pone el sol en Marruecos, pero esto, Horatius, que es un tío de desierto, lo sabrá bien. Con lo cual voy a empezar a esa hora donde el sol ya no aprieta para enganchar la primera noche y aprovechar en esa noche, que hará frío, para descontar muchos kilómetros. Handicap de la noche, es muy fácil perderse, muy fácil. Pero bueno, Horatius, que como decías, no me haré de desierto, me intentará ir guiando, ayudándome, etc. Handicap de hacerlo de día, hostia, que hace tanto calor, que si puedo empezar de noche y descontarle 90 kilómetros y que ya me quede toda la otra segunda parte de día y con la siguiente noche, mejor hacer dos noches y un día que dos días y una noche. Y otra cosa buena de la noche, es tan romántico correr solo por el desierto, de noche, sobre todo si no te pierdes. Así que señores, like al vídeo si tenéis ganas de aventura, esto va a ser, si no me equivoco, el día 15, id pidiéndome amistad en Rantastic y podremos seguir esta aventura en directo, que yo creo que seguramente es la vez donde el reto y la aventura se encuentran, al menos para mí, de una forma más indiscutible. Así que señores, pezonakens de punta y a darle candela a las... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!